Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció Hola, soy Jorge Culón del grupo Intigimani Y quiero manifestar toda mi solidaridad con Felipe Durán Porque no es posible que en este país se mantenga en prisión A un profesional por hacer su trabajo de registro y de información De la realidad Libertad para Felipe Durán No más represión a los medios de comunicación Ni a sus profesionales Ni a sus profesionales Si tu tierra serán vendidas Y tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor